La huella vino hasta el Hotel Carlos V, donde se lleva a cabo la tercera edición del cóctel anual de Junior Achievement. Bueno, este es un cóctel que se realiza anualmente, por el cual nosotros presentamos el plan de trabajo anual y hacemos una especie de rendición de cuenta a las empresas que vienen colaborando con la Fundación este año. En este 2011 tenemos perspectiva de crecimiento a nivel provincial y bueno, queríamos potenciar un poco el cóctel a través de un invitado de honor que es Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT, aprovechando de que asumió la presidencia de Junior Achievement a nivel nacional y que está en una gira de visitas por sedes. Muchas gracias a la huella por colaborar siempre con la Fundación. Estamos aquí con Paul Blecue, presidente de la sede Tucumán de Junior Achievement. Hola Paul, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros acá, acompañándonos siempre a la huella. Un programa tan divertido y tan dinámico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contanos, Paul, un poco de este evento que se realiza hoy aquí en el Carlos V. Bueno, fundamentalmente trajimos a nuestro presidente, al jefe nuestro, así que nos tenemos que portar bien. A Cristiano Ratazzi, que es el presidente electo hace prácticamente ocho meses en la Fundación Junior Argentina. Y la verdad que estamos muy, muy contentos. Es un honor para nosotros. No solo es un honor tener un presidente, un industrial como Cristiano, sino la calidad de persona que es él. Realmente nos ha deleitado con una serie de palabras. Es una persona muy dedicada hacia la gente. Lo importante es el hecho de que haya aceptado dentro de sus múltiples funciones ser también presidente de Junior Achievement. La verdad que para nosotros es un gusto enorme y evidentemente nos está ayudando mucho porque nos tracciona un montón de gente más. Tenemos el honor de conversar con el gran empresario y actual presidente de Junior Achievement Argentina, Cristiano Ratazzi. ¿Cómo estás, Cristiano? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Feliz de estar en Tucumán. ¿Bien recibido? Muy bien recibido. Me alegro, entonces. Cuéntenos un poco, Cristiano, de la situación actual de Junior Achievement en el país. Bueno, tiene hoy seis sedes importantes, todas las ciudades más importantes del país en el cual está Tucumán. Ahora abrimos una séptima en Neuquén. Todas las ciudades importantes están cubiertas. Está teniendo mucho éxito. Más de 50.000 chicos estudian en Junior Achievement y aprenden a emprender. Hacen de ellos emprendedores. Y eso es lo fundamental, porque la creación de valor en este mundo se hace solamente con la empresa privada y emprendiendo y creando cosas nuevas y teniendo ideas nuevas. Y le enseña justamente eso. Estamos con Marita Falcón, organizadora de esta tercera edición del cóctel anual de Junior Achievement. Bien, muy bien. Gracias por venir. Es el tercer cóctel anual de Junior Achievement. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de recibir al señor Cristiano Ratazzi como invitado especial. Y tuvimos una convocatoria muy interesante con un nivel empresarial elevado. Y más de 100 personas que estuvieron acá escuchándolo al señor Ratazzi y disfrutando de un pequeño cóctel. Baby, please don't go, 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 go. Baby, please don't go, go, go. Baby, please don't go, go, go. Baby, please don't go, 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 baby, please don't go. ¿Cómo ves a la sede Tucumán? La sede Tucumán hasta inventó lo que es prácticamente la negociación en la bolsa de las acciones de los chicos que al final del curso hacen, crean su compañía propia, la manejan. Algunos con productos nuevos, otros con productos más normales, pero después van y explican a los inversores en una red de negociaciones y a ver quién consigue más financiación. Y contanos la situación actual del país. Un viento de cola extraordinario para toda América Latina. Argentina entra en este viento de cola. Lo único que yo critico y es una lástima que no aproveche este viento de cola para reducir a cero, próximo a cero, la inflación. Es el país de más alta inflación entre los países que se puede considerar normal, serio del mundo. Entonces la verdad sería, es una lástima. Pero ok, vamos a ver después de la selección. Un gran saludo para La Huella. Estamos con Gonzalo Casanova, gerente general de Rolcar. Hola, ¿cómo están? Un gusto de tenerlos acá con nosotros. Muchísimas gracias. Contanos, Gonzalo, un poco de qué consiste la participación de ustedes como empresa dentro de lo que es Junior Valchim en Tucumán. Bueno, nuestra empresa ha tomado como medida este año empezar a incursionar y apoyar, no es cierto, a todo lo que refiere a la educación, porque creemos que es la única manera de que este país pueda seguir progresando. Nos ha invitado Paul Bleco a través de Junior Achievement para poder acompañarlo y esponsorizarlo. Apoyar a Junior Achievement para que Cristiano Ratazzi, que es el CEO de FIAT en la Argentina, pueda exponer y contarnos su experiencia y también como presidente de Junior Achievement a nivel argentino. Un saludo muy grande para La Huella. La Fundación Junior me convoca para organizar sus eventos. Yo vengo ya hace cuatro años junto a ellos organizándoles todo lo que es eventos empresariales. Y paralelo a ello, yo trabajo en forma independiente, organizando tanto eventos sociales como empresariales. ¿Cómo te puede contactar la gente? Bueno, las personas que estén interesadas, mi celular es 156-042-870 o me pueden mandar un email a marita.event.gmail.com Muchísimas gracias, Marita. Muchas gracias a La Huella, un beso grande, Alfredo, y gracias por estar siempre en los mejores eventos de Tucumán.